A la una, a la dos y a la... Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Allá viene Virko en primer lugar Allá viene Virko Allá viene Virko Te cerca, te cerca, te cerca Un abrazo con su padre Muy bien Y ahora va a salir de vuelta Una patada, espere Salió de vuelta Va por allá, va por allá Toma la curva Vamos, hoy va a dormir mucha siesta De esta manera Ahí viene, ahí viene, ahí viene Con el abrazo, el abrazo Y ahora le damos una patada Y arranca de vuelta Y ahí va Otra vez, otra vuelta Va en primer lugar En realidad es el único Pero igual, está en primer lugar Que es lo que importa Y así está llegando Y le da la abrazo al padre Muy bien Y ahí le damos Otra patada Y sale nuevamente De esta marea Nos estamos asegurando Una siesta Prometedora Hoy a la tarde Vamos, vamos Virko Vamos, vamos Ay, que llegue, que llegue Que llegue, que llegue